Segunda batalla de la jornada y segunda para las chicas, Shaila y Nicole enfrentadas, se enfrentaron en lucha por los lingotes, formaron parte del equipo de los famosos, pero hoy están aquí por un objetivo, la inmunidad y así estar cerca de la gran final de Hexatron Estados Unidos. Atletas del Hexatron listas, 3, 2, 1, Shaila y Nicole cara a cara, la inmunidad es el objetivo, que quiere decir que la que quede con vida al final de esta lucha de todos contra todos, a 3 vidas cada uno, evitará el siguiente duelo de eliminación de manera automática, y lo más importante es que tendrá jornadas de descanso, y por eso lucha en el día de hoy Shaila, durante la competencia fue la de menor porcentaje, 47%, 62 victorias, 72 derrotas para la gimnasta mexicana, de momento con mayor rapidez en el circuito, es su característica, ya está llegando a las boyas, Nicole, 57% de efectividad para la colombiana, 83 victorias, 63 derrotas, cargando las piedras Shaila, las coloca en las bases, todavía está en las boyas Nicole Reynier, sabemos que las piscinas no son las mejores aliadas de la colombiana, sigue teniendo problemas en las boyas, todavía no ha salido de la alberca, mientras que ya en la puntería está Shaila, ya va a salir de la piscina Nicole Reynier, primer lanzamiento para Shaila, carga las rocas, con cuidado ahí, todavía no ha caído ninguna pieza de la pirámide del triángulo, puente sobre el volcán para Nicole Reynier, nada para Shaila, todas las piezas están ahí colocadas, va Nicole, la fuerza de Nicole en los lanzamientos le puede generar cierta ventaja, Shaila, bien, todas cayeron prácticamente, hora de colocar la pelota en las canastas, son dos pelotas para Shaila, a Nicole le quedan tres piezas, dos, una para Nico, Shaila todavía no ha colocado la primera pelota, y las debe buscar todas, Nicole, listo, Shaila, una adentro, Nicole, vaya Nico, cuente Nico, más arribita, más arribita Nico, le quedan dos, falla Nicole, Shaila lo puede liquidar y le puede quitar una vida a la colombiana, una adentro para Nicole, Shaila apunta, lanza Shaila Pérez con la victoria, le quita una vida a Nicole Reynier, el tiempo para la mexicana, 2'16'86", Maquinita, acabas de hacer una pasada muy rápida, como siempre te caracteriza, pero déjame decirte que además de la victoria, tú sabes que eres la mujer que tiene menor porcentaje en el grupo, y le acabas de quitar precisamente una vida a una de las que se caracteriza por tener buena puntería, ¿cómo te sientes? Jessica, en este punto de la competencia sé que el porcentaje no importa, entonces la verdad es que eso no está en mi cabeza, simplemente el premio mayor. Wow, totalmente enfocada como siempre, hablando de la puntería me pareció muy particular lo que hiciste, como de tirar todas las empanadas sobre la mesa, y ya después con varias lograste tumbar casi la torre completa, ¿fue algo de estrategia o fue algo que se presentó ahí de casualidad? No, así es, no es un secreto que las empanadas siempre me han costado, soy la más chiquita, cuando llegué era la menos fuerte, entonces bueno, he trabajado en eso, y es mi técnica, yo sabía que dándole ahí se iba a caer todo, y así me salió. Pues bien hecho, gracias. Buen trabajo. Buen trabajo.